El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos una vez más a nuestro programa del Ministerio TIC. Hoy les tenemos buenas noticias para los empresarios pymes interesados en entrar al mundo de la tecnología. Igualmente les mostraremos a los nuevos héroes digitales, me refiero a los recién liberados del secuestro que tuvieron un impresionante encuentro con la vida digital. Por último veremos lo que se comenta en las redes sociales y el futuro de la televisión. Todo esto y mucho más en un momento aquí en Vive Digital. Vive Digital Tecnología para cada colombiano Vive Digital Arranca el TLC con los Estados Unidos y las pequeñas y medianas empresas enfrentan nuevos retos. Para estas empresas el uso de tecnologías de la información se convierte en una necesidad para ganar competitividad. Por eso este mes de mayo arranca Mi Pyme Digital, la iniciativa del Ministerio TIC que promueve el uso de herramientas tecnológicas para que las pymes sean más productivas. Veamos. Mientras las pequeñas y medianas empresas en Colombia se han apropiado de la tecnología, apenas el 7% de las microempresas usan internet. Hicimos un estudio entre los microempresarios del país y nos contestó el 60% que ellos no le den el uso al servicio de internet. Entonces lo que hemos encontrado es que solamente el 12 o 15% de las microempresas decían que no tenían dinero con el cual comprar el computador o acceder al servicio. Por esta preocupante situación de las microempresas se crea Mi Pyme Digital, una iniciativa del Ministerio TIC para masificar el uso de aplicaciones de internet en este sector de la economía. Lo que estamos buscando es que se desplieguen masivamente entre las microempresas aplicaciones con base en el uso del internet para la cadena productiva de las microempresas, que le genere un beneficio real en el negocio a la microempresa. La iniciativa se presentará en el marco de Expo Mi Pyme Digital, evento que reúne a cerca de 3 mil microempresarios en Corferias el próximo 24 y 25 de mayo. Para hablar sobre este evento y todos los detalles de Mi Pyme Digital están en estudio por un lado el periodista John Harold Rodríguez de la revista Computer World y con él el líder del plan Vive Digital. Así es, Sandra. ¿Y quién mejor que el ministro de las TIC para que nos profundice mejor sobre el tema? Bienvenido primero que todo, señor ministro. Cuéntenos realmente cómo vamos a hacer para cambiar la manera de pensar de los empresarios, de los pequeños y medianos empresarios, para que se apropien y aprovechen realmente las tecnologías informáticas y de comunicación. Bueno, en Colombia encontramos una cosa que nos preocupa muchísimo en el gobierno nacional y es el masificar el internet. Encontramos que en esa masificación del internet tenemos dos grandes tareas. Primero, trabajar para llevar el internet a estratos más bajos, al estrato 1, 2 y 3. Por ejemplo, cuando llegamos a este gobierno, el estrato 2, en donde está cerca del 40% de los colombianos, cerca de 20 millones de colombianos, solo el 8% de ese estrato 2 estaba conectado a internet. Tenemos que hacer que pasar del 8% al menos a un 50% en este gobierno y es por eso que tenemos una meta de pasar de 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha a 8.8 millones de conexiones. Pero también encontramos una gran oportunidad de crecimiento y son las pymes. Cuando empezamos en este gobierno, en agosto de 2010, solo el 7% de las pymes estaban conectadas a internet. Y nos pareció realmente extraño porque tan poquitas pymes están conectadas a internet. Y no olvidemos una cosa muy importante, las pymes son más del 96% de las empresas del país. La gran mayoría de empresas son pymes. Y las pymes son las que realmente generan empleo, son las grandes generadores de empleo en el país. El gran motor de la economía realmente son las pymes. Hay una cosa que usted está diciendo que son el 96%. ¿Cómo van a afectar el acceso a internet, a las telecomunicaciones, aplicaciones y servicios de las pymes al resto del país? Bueno, el punto es que les preguntamos a las pymes por qué no usan internet. Hicimos muchas encuestas y focus groups y diferentes técnicas. Encontramos que las pymes no usan internet porque no le ven la utilidad al internet. Y es porque en el internet de hoy no hay aplicaciones que degeneren valor, que hagan que una pyme al final del día, por la noche, el dueño de la pyme se vaya con algo más de dinero para su casa. Esa falta de aplicaciones es realmente la barrera para masificar internet en el país. Y es por eso que ahora tenemos un gran proyecto de mi pyme digital que hacemos el Ministerio TIC y Bancoldes conjuntamente para promover el desarrollo de aplicaciones para las pymes. Hay una cosa que me preocupa y es el papel de los desarrolladores de software nacional, que generalmente solo desarrollan aplicaciones contables. ¿Cómo incentivar la innovación en este segmento para que les ofrezcan realmente lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas del país? Bueno, yo creo que dentro de los programas de software del país hay para todo. Pero hay unos que efectivamente se dedican a hacer aplicaciones de contabilidad o inventario para esas pymes, pero muy seguramente las pymes que contratan este software son las pymes de las más grandes, las que realmente tienen más necesidad de hacerlo, pero una pequeña pyme no tiene necesidad de hacerlo. Por eso estamos trabajando en varios frentes. Uno, con esos compañeros de software que ya tienen una base de clientes importante, decirles qué otras cosas le pueden ofrecer a sus clientes para que esos clientes sean más activos en internet. Y para eso tenemos unos fondos con Bancóldex que estamos patrocinando y subsidiando el desarrollo de esas aplicaciones. Pero por otro lado, encontramos que la gran mayoría de pymes no tienen esas aplicaciones. Y hay muchas compañías listas a desarrollar esas aplicaciones, pero le faltan recursos. Y por eso el gobierno nacional ha puesto en Bancóldex más de 32 mil millones de pesos para financiar el desarrollo de esas aplicaciones para las pymes. Y ese desarrollo, esa convocatoria para asignar estos recursos se pondrá en marcha ahora en el mes de mayo. ¿Hay metas, digamos, metas por cumplir en un tiempo determinado a partir de estas iniciativas? Sí, hay varias metas. La más importante es que pasemos del 7% de las pymes que estaban conectadas a internet al 50% de las pymes en el año 2014. Este es un objetivo que tenemos en nuestro Plan Vive Digital. Probablemente es el objetivo más ambicioso que tenemos y en el que nos estamos ahora concentrando. Y es, hagamos que las pymes se suban al bus de la internet. Hay otra cosa que tenemos que resaltar y es el evento Expo Mi Pymes Digital. ¿Qué van a encontrar los microempresarios en particular en este evento? ¿Cómo motivarles también a que vayan? Bueno, esta realmente es una feria muy interesante de la que el Ministerio TIC hace parte porque es un sitio en el cual los microempresarios van a encontrar todo lo relacionado a las TIC para ellos. Las aplicaciones, las conexiones de banda ancha, los computadores, las herramientas que necesitan. Entonces es un punto de encuentro de las pymes con la tecnología, la tecnología más diseñada especialmente para ellos. Es un evento único en el país, es de los primeros que se hace de este nivel en América Latina y yo creo que es una buena oportunidad para que justamente tengamos un punto de encuentro entre las pymes, los desarrolladores, el gobierno, para que también en ese punto de encuentro busquemos soluciones para que las pymes se monten en el bus de la Internet. Bueno, señor ministro, mil gracias por esta explicación tan interesante y bueno, queda una invitación para todos los microempresarios del país para que empecemos a utilizar realmente las tecnologías. Sigamos en estudio. Cambiemos de tema. Hace unas semanas un grupo de militares volvieron a la vida luego de haber estado secuestrados en la selva durante más de 10 años. Durante ese tiempo no conocieron las redes sociales, no usaron Internet en el teléfono celular, así como otras aplicaciones tecnológicas que hoy son normales para todos. Ellos se reunieron en el Ministerio TIC para tener su primer contacto con las nuevas herramientas de comunicación y hoy son nuestros héroes digitales. Para la gran mayoría de colombianos, durante los últimos 14 años pasaron 5.160 días. Hubo tres presidentes, Colombia fue campeón de la Copa América en fútbol, La tecnología dio un giro de 360 grados. Al mercado llegaron los smartphones, las tablets, las memorias USB y muchos dispositivos que le han cambiado la vida a los colombianos. Hace 14 años el país pasaba por una de sus épocas más violentas. Las tomas guerrilleras por parte de las FARC a Miraflores, El Villar, Puerto Rico y Mitú dejaron un saldo de más de 80 secuestrados y cerca de 120 policías y militares muertos. Pero para 10 soldados y policías que regresaron a sus hogares el pasado 2 de abril, después de soportar el secuestro, el tiempo se detuvo. En todos los aspectos de su vida, hasta en la tecnología. De la mano del Ministerio TIC, a través de su equipo de apropiación y de trabajo, los recién liberados del secuestro conocieron los dispositivos tecnológicos que actualmente existen para comunicarse en el evento denominado Héroes Digitales, que les permitió conocer, acercarse y aprender las tecnologías del siglo XXI. Yo me acuerdo en aquella época del 98 que el celular era una panela y el computador era un televisor grande y ahora prácticamente eso es tan pequeño y delgado, fácil, digamos, lo de manejo, pero en sí, para mí, fue tan sorpresiva esta tecnología y cómo ha avanzado el mundo. Escuchamos por la radio, pero más no, no sabíamos que era las redes sociales, que era un Twitter, que era una memoria USB, no sé, solamente escuchamos y bueno, cómo será eso, cómo funciona, cómo trabajará. Es impresionante este aparatico que hace de todo, es un computador pequeño y no tiene teclas, no hay necesidad de teclas, es impresionante, impresionado, ahora la tarea es la intriga de cómo manejar todo esto. El reto ahora es convertirlos en ciudadanos digitales. Estamos contribuyendo para que nuestros héroes que estuvieron tantos años secuestrados, 12, 13, 14 años, se actualicen en materia tecnológica, que entiendan qué es una tableta, qué es un MP3, un MP4, cómo son las cámaras digitales y sobre todo para que usen esa tecnología en su nueva vida. Nunca es tarde si se puede imaginar, se puede programar y aprender. La vida es más fácil ahora con Internet. Y así lo ve una empresa de tecnología que cree que en el año 2019 el mundo será más simple con la tecnología. Este video es uno de los más vistos en YouTube y muestra cómo todo nuestro entorno será digital. Los tableros en el aula de clase y en el avión el acceso a Internet no será restringido. En fin, los dejo con este video unos segundos más. ¡Muy inspirador! Esa es la vida digital que todos soñamos. Y bueno, así como en YouTube pueden encontrar este video, les recordamos que en nuestro canal de YouTube pueden ver este capítulo, así como los anteriores y otros videos de Vive Digital. Solo deben buscar en YouTube Ministerio TIC Colombia. A propósito de YouTube, ¿sabían que a este portal se suben cada minuto 60 horas de video? Esta pregunta nos llevó a hacer una reflexión sobre el futuro de la televisión ahora que se está haciendo realidad la convergencia tecnológica. Para hablar de este tema, la viceministra María Calorina Hoyos Turbay está con dos expertos. Un saludo muy cordial a nuestros televidentes. Bienvenidos nuevamente a este espacio en el cual dedicamos unos minutos para hablar específicamente de contenidos digitales. Quiero empezar contándoles que hace unas pocas semanas se realizó en Las Vegas, Nevada, el NAP Show, uno de los eventos más importantes de la industria de televisión convergente. A raíz de la participación que tuvimos en este evento, vamos a hablar sobre el futuro de la televisión en Colombia y en el mundo también. Y para ello me acompañan aquí en estudio dos importantes expertos del tema. Les presento, Felipe Cardona, él es periodista, ganador de varios premios desde producción audiovisual y reconocido docente, investigador y coordinador del área audiovisual en la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Externado de Colombia. Felipe, nos agrada muchísimo tenerlo acá. Gracias, Carolina. Muy bien, igualmente tenemos a Jaime Tenorio, politólogo, productor de la Escuela Internacional de Cine y de Televisión de San Antonio de Los Baños en Cuba y actualmente él es director de Distrito Cinema, organización dedicada al desarrollo y difusión de contenidos digitales ligados a las nuevas tecnologías y las múltiples plataformas. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Carolina. Qué bueno tenerlo acá. Empecemos hablando de lo que encontramos en el NAP Show de este año. Vimos, por ejemplo, televisores 3D, cada vez más imponentes, cámaras y equipos de transmisión también en 3D. En general, encontramos una gran oportunidad para las empresas de contenidos digitales de Colombia debido al nuevo contexto que vive el mundo audiovisual. Así, la industria pasó, por ejemplo, del contenido a la conversación, donde los contenidos ya no solamente se presentan en una sola vía desde la generación a la audiencia a través de un canal de televisión o una estación de radio, sino que ahora el público, el televidente, tiene la posibilidad de participar en el desarrollo de los contenidos y tomar un papel muchísimo más activo. Felipe, sobre este tema, cuéntenos cómo se están generando esos contenidos de doble vía y la interactividad y qué está pasando en Colombia. Ciertamente, los contenidos de doble vía se están gestando gracias a las redes sociales y a lo que pudiéramos llamar la facebookización de internet. Hoy en día no podemos concebir una página que ofrezca contenido, si así se le puede seguir llamando, si no tiene una red social que lo avale, si no tiene un grueso de usuarios que tanto produzcan contenido como que tengan la posibilidad de que se les replique. De esta manera, los medios tradicionales tienen un gran reto y el reto es, no sé si se puede decir, facebookizarse también, como lo logró internet, volverse sociales como los medios que existen hoy en día y poder llegarle a un público que ciertamente está esperando contenidos y también la posibilidad de replicarle a esos medios de comunicación tradicional. De acuerdo, definitivamente la televisión, la televisión tradicional, tiene que empezar a mirar 360 grados y hablando adicionalmente sobre la doble vía, creo que veamos los trinos que nuestros seguidores en Twitter nos comentan sobre el futuro de la televisión. Felipe Uribe dice, los contenidos, viendo que los contenidos nos interesen, tenemos que tener la posibilidad en la nueva televisión de compartir ese contenido e interactuar con la gente. Gustavo Castro dice, ser tan interactiva como hoy, lo son los smartphones y adicionalmente debe permitir hacer mucho sin la necesidad de salir de casa. También Open Innovation nos dice que se intensificará la interactividad, por ejemplo, televisión hecha por televidentes con dispositivos móviles en tiempo real. Muy bien, además de lo que mencionan nuestros televidentes que nos ven a través de la pantalla tradicional, me refiero al televisor, quiero resaltar un estudio reciente, el cual se indica que apenas dos tercios de los colombianos ven contenidos audiovisuales a través de tres o cuatro pantallas, mientras que una cuarta parte tiene acceso a dos pantallas y oigan esto, tan solo el 10% de los encuestados siguen teniendo acceso a una única pantalla. ¿Qué opina Jaime de estas cifras? A mí no me cabe la menor duda que con la conectividad y justamente con el plan Vive Digital que está haciendo una gran apuesta por las conexiones a Internet, las pantallas se van a multiplicar. Hemos acostumbrado a ver los contenidos en una sola como es la televisión, pero hoy en día las pantallas de los computadores, todo el mundo va a estar conectado a pantallas de computadores, pero no solamente los computadores, sino que rápidamente el número de abonados a telefonía móvil, a celulares o a tabletas está aumentando. Para dar un ejemplo, en el último año, para comienzos del 2013 van a haber 7 millones de abonados en el mundo. Una cifra que se logró, los últimos mil millones se lograron en el último año, en los últimos 15 meses, mientras que los primeros mil millones, de esos 7 mil millones, se lograron en 20 años. Estamos viviendo en una revolución de la era digital. Así es. En otro estudio de las grandes conclusiones de la NAP Show es que hoy en día la vida de los contenidos se extiende gracias al Internet. Es decir, la televisión hacía que los contenidos solo tuvieran una vida muy corta durante su emisión. Estos nuevos tiempos digitales se construyen en una oportunidad porque aumenta la posibilidad para aprovechar mejor las inversiones que se hacen en la producción audiovisual. Felipe, tú que produces para diferentes plataformas, ¿cuál consideras que tiene que ser el futuro y definitivamente la vida en la digitalización, la vida de los contenidos en la digitalización ¿sí está cambiando? Está cambiando bastante y considero que el futuro de los contenidos y de la comunicación en general está en Internet sin duda alguna, el metamedio como dice Scolari, el teórico y la movilidad sin duda alguna. Lo decían los dueños de Apple y de Microsoft en el futuro próximo todos los computadores van a ser móviles en principio. Así que no es una cuestión de si se opta por la movilidad o no o por interno o no, es un imperativo prácticamente si no se está en Internet o si no se están pensando los contenidos para distribuir en plataformas móviles es muy posible que no lleguen a los públicos de hoy que tienen acceso a tres, cuatro pantallas donde pueden consultar todo y que pueden obviamente los medios también tienen que tener una apertura los tradicionales para recibir la réplica de los usuarios porque al final el contenido del futuro va a ser creado entre todos. Así es, por eso pasamos del content del contenido a la conversación. Les oía lo que ustedes dos decían Felipe, Jaime y definitivamente la interactividad la hiperconexión y todo esto nos hace pensar en la industria de contenidos con IP versión 6 que va a llegar y que todo dispositivo va a estar conectado va a cambiar además la manera de relacionarnos con el mundo y la industria de contenidos sí que tiene un papel muy importante y un desafío para jugar ahí. Otro aspecto importante es el papel que tienen los teléfonos inteligentes conectados a Internet los cuales brindan grandes oportunidades para el futuro de la televisión adicionalmente ahora vemos que la denominada nube pasa a ser un concepto exclusivo para el mundo empresarial y se presenta como una solución importante para el mundo del entretenimiento digital y de los particulares aportando por ejemplo facilidades para la transmisión y transformación del contenido audiovisual desde dispositivos móviles. Jaime ¿estás de acuerdo con esa visión? Pero absolutamente lo que estaba diciendo ahora Felipe el tema de conectividad las empresas indiscutiblemente obligatoriamente tienen que estar conectadas los televisores van a estar también el tema de interactividad inclusive para mí que vengo del campo de la producción de cine y de contenidos digitales ya hoy en día no se concibe una manera de producir en una sola vía yo tengo obligatoriamente que estar conectado tengo que dar una opción al público de que ellos escojan finales que escojan por donde se quiere ir y así mismo son las empresas todo inclusive todo se está tornando que ahora seguramente vamos a hablar sobre el tema sobre el tema transmedia como las empresas de publicidad los videojuegos todos están yendo hacia un tema de convergencia y yo como interactúo como las empresas interactúan también con sus clientes que dejan de ser clientes para ser personas para ser individuos pero yo tengo que conocer las caracterizaciones para poderles ofrecer mi producto así es relaciones mucho más estrechas los clientes los usuarios y los consumidores empiezan a tener nombre y apellido quiero compartirles unas cifras interesantes es evidente que la manera de ver televisión está cambiando y que el internet se ha convertido en un nuevo canal de hecho un estudio del Politécnico Gran Colombiano nos indica que oigan bien el 70% de los menores en Colombia o en Bogotá prefieren navegar en internet que ver televisión de la manera tradicional otro dato interesante de eMarketer que demuestra que hoy en día el tiempo invertido es decir el tiempo que se consume en los móviles está alcanzando el tiempo de consumo en la televisión tradicional por todo esto debemos reconocer que la industria de televisión está cambiando y ahora se habla de transmedia cross platform y contenidos híbridos Jaime y Felipe rápidamente cuéntenos un poquito sobre estos términos y cómo se están implementando en Colombia empiezo por ti Felipe pues yo pienso que todo se puede recibir en una sola palabra que es convergencia y convergencia es un cruce de flujos de trabajo es un cruce de lógicas de producción de medios que está digamos dando felices consecuencias que está vinculando usuarios ahora tenemos emisoras que tienen canal de televisión al mismo tiempo que emiten periódicos que tienen transmisiones en vivo por streaming tenemos un cruce de medios maravilloso que al único que está beneficiando pues es al usuario final que al mismo tiempo tiene la posibilidad de crear medios como los que está viendo para replicar para llevar la contraria para complementar una opinión es algo que se venía se debía venir desde que internet comenzó desde que el correo electrónico se popularizó y yo pienso que es una circunstancia muy feliz para todos que como repito los medios tradicionales tienen que aprovechar porque pues tienen que crear una base de usuarios que se vuelva una red social en sí misma yo pienso que ese es el futuro de los medios en este momento así es tratando de hacer una aproximación al transmedia es poder contar una historia en múltiples plataformas donde cada contenido enriquece el universo de la historia es así como un personaje secundario en el cine se convierte protagonista en la televisión entonces es la posibilidad de contar una historia en cine sacar un videojuego hacer un evento en vivo sacar una serie web es decir hay múltiples posibilidades lo que nos ha ofrecido la entrada de internet y de las nuevas tecnologías no es solamente el acceso digamos a los contenidos sino a la creación a la producción a la divulgación digamos circulación de los mismos contenidos así que las posibilidades son todas ahora yo ya no necesito tener un gran presupuesto para poder sacar un contenido sino que desde la misma casa desde un mismo celular puedo crear puedo editar y lo puedo circular ese tema es muy importante como los costos de la generación de contenidos han cambiado ahora con un dispositivo móvil pues hace uno hasta una película antes en el mundo analógico pues generar una película podía costar muchísima plata y hoy en día con par dispositivos móviles hacemos maravillas pues desafortunadamente esto ha sido todo por hoy a los dos muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos nuestros televidentes les recuerdo que pueden participar a través de nuestras redes sociales en twitter con arroba ministerio guión bajo tic y en facebook ministerio tic colombia recuerden que este programa también hace parte de esta revolución de la televisión soy arroba m carolina hoy usted un abrazo digital para todos con este análisis del futuro de la televisión llegamos al final de este capítulo también en este programa queremos mayor interactividad por eso los invitamos a que nos compartan sus experiencias al usar internet y otras tecnologías pueden escribirnos a programatv arroba vivedigital.gov.co también pueden seguirnos en las redes sociales o visitarnos en www.mintic.gov.co gracias por acompañarnos chao nos vemos en la red bivertigital.com tecnología para cada colombiano Viver digital Tecnología